Aquí vamos a trabajar las herramientas necesarias para que ustedes sigan en ese camino de aprender a aprender para todo y para toda la vida. Mi nombre es Cristian Martínez, soy el encargado de la escuela de matemática. Bueno, la escuela de matemática surge de la necesidad de aportar en conocimientos matemáticos a los estudiantes de educación media. Recuérdense que los estudiantes de educación media para finalizar su proceso de formación se someten a lo que es la PAES, ¿verdad? Entonces la escuela de matemática pretende desarrollar las competencias para la PAES, cómo abordar la prueba y cómo abordar los contenidos que se desarrollan en esa prueba. Bueno, para la selección de los estudiantes de la escuela de matemática lo que se hizo fue hacer una especie de criterios que cumplieran de tal manera de que tanto el director como el docente de matemática de la institución pudiera seleccionar a los chicos. Realmente lo que necesitábamos es de que ellos tuvieran una actitud de iniciativa, de participación en este tipo de proyectos. También que contaran con una nota de 8.0 en matemáticas, tanto en el primer año como en el primer periodo del segundo año de bacherato. Y además que tuvieran una actitud de responsabilidad, ¿verdad? En donde lo que pretendemos es de que ellos se incorporen al proyecto y lo aprovechen al máximo. Es decir, aportando cada uno de los sábados, estando acá en la universidad recibiendo sus clases, en donde vamos a trabajar contenidos de álgebra, geometría, estadística, vamos a trabajar teoría combinatoria, teoría de conjuntos, entre otros contenidos que son importantes para el desarrollo de ellos, tanto como para someterse a la prueba Prades y también como para los que van a decidir estudiar una carrera universitaria. Les va a ayudar mucho a perfeccionar esas competencias. La inversión de su tiempo en algo tan especial como lo es la matemática no es un desperdicio. Más bien, son puertas hacia nuevas oportunidades. Así que, con entusiasmo, les invitamos a aprovechar al máximo cada una de las jornadas, cada tema y cada minuto que transcurra en las instalaciones de la Universidad Gerardo Barrios, que los espera y los recibe con los brazos abiertos. El proyecto Escuela de Matemáticas concibe la necesidad de instruir a los jóvenes a dar solución a los problemas de cierto grado de complejidad e intentamos que los estudiantes se vuelvan constructores de su intelecto y adquieran capacidades analíticas en cuanto a la resolución de problemas.